La sobrepoblación Los llamados estratos sociales han implicado una migración en las capitales sobrepoblando territorios, afectando cuencas hidrográficas, aumentando los procesos de deforestación, la generación de residuos y desechos, mayor cantidad de aguas residuales no tratadas y falta de abastecimiento de agua potable y alimentos. De igual manera, el tema de los ingresos per cápita aumenta más el desequilibrio entre las comunidades por el aumento de consumo de recursos naturales. La economía ambiental ha evaluado cómo la tasa de degradación que tenía el planeta cuando la población era menor se ha venido disminuyendo por temas de límites de capacidad de carga por parte del planeta. El ingreso per cápita varía de acuerdo a las diferentes ciudades del mundo. En los países en desarrollo, los ingresos varían según el nivel socioeconómico y el modelo económico que el país lleve. Un ejemplo claro de este fenómeno son los países de Latinoamérica que tienen ingresos per cápita de 298 dólares al mes, pero en algunos casos poblaciones tienen ingresos menores que este, hasta en un 60% menos. Sin embargo, también un 10% de la población en Colombia tiene ingresos superiores a los 3.500 dólares al mes. Este escenario involucra que este tipo de personas tengan un mayor grado de consumo e indicarán una mayor tasa de generación de residuos. En algunas ocasiones, tendrán grandes latifundios o extensiones de tierra sin cultivar, simplemente pastoreo o de uso recreativo. Entonces, como resultado, existe una mayor posibilidad de contaminar más y degradar a una tasa más rápida. Caso contrario de los menores ingresos que solo demandan los productos que su nasta familiar exige, entonces la demanda de bienes y servicios se ve menos afectada en algunos escenarios. Sin embargo, la demanda de territorio, suelo y agua aumenta la posibilidad de tasas de degradación de algunos ecosistemas estratégicos como páramos y bosques de importancia ecosistémica. A finales del 2018, los dos escenarios tomaron conciencia porque los precios de sus diferentes bienes y servicios demandables aumentaron por los costos de extracción y menores accesos a los recursos naturales. Por esto, los estándares y calidades de vida variaron hacia otro contexto económico.